Y piensas que existes un manuero que ha pasado bien a un sueño que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad Y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que has visto tu vida Que me regalas tu verdad en tu cielo que en nuestra vida ya no quiero tus besos y cada día tú me vas a intentar Y piensas que existes un manuero que ha pasado bien a un sueño que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que has visto 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 tu vida es lo